¿Qué es la comida vegetariana? De las lecturas, las discusiones, de las marchas, sobre todo por el tema de Atenco, la liberación de presos políticos y a veces, a veces solamente, me siento un bicho raro dentro del congreso en un curul levantando la mano al lado de gente que en algunos casos es muy consecuente y en otros casos no sé qué hacen ahí, ¿no? ¿Cómo lo vives tú, un ex-punk, zapatista, alguien que ha vivido los movimientos sociales más de cerca? ¿Cómo vive la institucionalidad? El liderio no es de construcción de una institución o de construcción de una carrera política, sino de una sociedad libertaria, solidaria, donde efectivamente el individuo en comunidad tenga el poder de decisión sobre sí mismo y sobre su comodidad en colectivo. Mucha gente se ha excluido. Mucha gente ha dejado de involucrarse en los temas públicos. Y creo que eso es algo sintomático del sistema económico neoliberal, de las ciudades pensadas para que se expulsen a quienes no tengan los suficientes recursos para vivir dentro de ellas, que terminan siendo las mayorías. En ciudades pensadas para que pases dos horas en el camión o tres horas en el auto. Ciudades que se piensan para, pues, no para disfrutarse ciertamente, sino para padecerse. Entonces, creo que esto ha generado un caldo de cultivo para negar a la otra persona, para pensar soluciones sencillas. Porque nosotros tenemos la impresión de que lo que está dominando, pues, las actitudes políticas de nuestros días no necesariamente son reglas democráticas, ¿no? Por lo pronto hay como actitudes que todo el tiempo están pretendiendo acabar al otro, ¿no? No necesariamente convivir con el otro, sino acabarlo, pues. Un poco de lo que hemos hecho nosotros es demostrarle a las personas que son valiosas, sin importar si eres de izquierda, de derecha, de arriba o de abajo. ¿Somos valiosas, somos valiosos? Y eso es algo que puede ser importante para que después reflexionemos acerca de por qué actuó o por qué hice lo que hice frente a otra persona que también es igual de valiosa que yo. ¿Institucionalidad o autonomía? Digamos, elecciones o construcción autonomática. ¿Crees que sigue ahí el debate? Creo que en los dos casos no puede dejar de existir este sedimento social que dialoga y que constantemente modifica. Ya sea a través de la autonomía o ya sea a través de las instituciones, creo que el fin último es tener personas libres, que toman decisiones, que dialogan y que generan una acción a partir de las reflexiones colectivas, individuales, pero que se colectivizan. Y que venga sobre todo la búsqueda de construcción a pesar y a favor también de la diversidad. Creo que ese va a ser uno de los grandes retos que tengamos quienes disentimos del status quo y sobre todo quienes tenemos o creemos que habrá futuro.